La verdad que estamos de enhorabuena presentando la gira de Rosana, gracias a ella estamos aquí. Empezó su gira mundial a principios de este año y la verdad es que quería pasar por Canarias y lo hemos conseguido entre todos, un poco gracias a ella y a sus ganas de venir aquí a su tierra y cantar para su gente. Agradezco a todas las instituciones el esfuerzo que han hecho para que esta celebración de esta gira de conciertos sea una realidad y a SICAR por el apoyo prestado y de la mano, en este caso de Rosana, en todo lo que es su gira. Desde SICAR y Orbecame, desde el Grupo Cabrera Medina, hemos intentado un poco poner nuestro grano de arena en beneficio de la cultura para la sociedad canaria, ya que ahora más que nunca sabemos que necesitamos trabajo pero también ocio y diversión. Apoyamos a Rosana que hace ya 16 años comenzó su carrera. Ella ha sido una espectacular representante en las islas por el mundo y por tanto un orgullo para nuestra tierra. Su trabajo y su voz han hecho de sus temas un referente mundial en la música. Por último, agradecerle como no a Rosana que vuelva a Canarias, que nos emociona con su nuevo trabajo, Buenos Días, Mundo, e invitar a todos a venir a sus conciertos que se desarrollarán en los municipios de Tías, en Lanzarote, en Telde, en Gran Canaria, en los Llanos de Aridán, en La Palma, en Valverde, en El Hierro y en Santa Cruz de Tenerife. El del Hierro, eso sí, con nuestro grano de arena hemos querido tener una pequeña presencia un poco más especial. Es un orgullo para nosotros, para la gente de Tías y para mí como alcalde, que un concierto tan importante, de un artista tan importante como es Rosana, se celebre en el municipio de Tías. Por ello, yo quiero dar las gracias, en este caso, a las personas que durante estos pasados meses han contactado con nosotros y que nos han brindado esta oportunidad. Nosotros no podríamos dejar pasar una oportunidad como esta de que en nuestro municipio esté Rosana. Rosana es conocida por todos, es conocida mundialmente y tengo el convencimiento y la seguridad de que todos los vecinos del municipio de Tías y de la isla de Lanzarote van a estar presentes allá por el 10 de agosto en ese concierto. Quiero además también agradecer, porque seguramente sin su apoyo no hubiese sido posible, a la empresa Orbecame que haya colaborado, en este caso, con los organizadores, para que podamos ser testigos de ese concierto. Por ello, ya les digo, mi gratitud, mis gracias a los organizadores, a Orbecame y además también a todo el público de Lanzarote que tengo, ya les digo, el convencimiento y la seguridad de que de nuevo van a poder ser testigos de tener entre nosotros a una persona, a un artista tan importante como es Rosana. Muchas gracias a todos. Para la ciudad de Telde es importante y es un orgullo bastante grande que un artista como Rosana, un concierto de la talla de Rosana, sea en nuestro municipio y sea el concierto, además, de la isla de Gran Canaria. Nosotros hemos hecho una apuesta importante desde hace unos meses por volver a devolver a Telde como escenario de los grandes conciertos y desde luego Rosana es uno de ellos. Recuperamos un espacio importante, un espacio cultural como es el Auditorio de San Juan para un artista, insisto, que es bandera representativa de la isla de las Islas Canarias y de la isla de Lanzarote y que nosotros estamos encantados de recibir y encantados de que hayan contado con nosotros. Agradecer también a los patrocinadores, a los organizadores, porque hacen posible que en una situación compleja, en lo económico, en lo social, podamos seguir ofertando cultura de nivel, como es en este caso un concierto de la talla, insisto, de Rosana. Para nosotros, igual que para mis compañeros, es un orgullo recibir a Rosana en nuestro municipio, en los llanos de Aridane, el 16 de agosto. Agradecer al Grupo SICAR, traer de la mano a Rosana a Canarias. Creo que no sería de recibo que los conciertos quisieran a Rosana en España no pasaran por su archipiélago y, en este caso, por cinco de las islas de las Islas Canarias. Y, bueno, pues muy contenta. Agradecer también a las oficinas de turismo del CITEDOTE y a Caja 7 que nos han ayudado a que este concierto salga adelante para la venta de entradas, que saldrán en esta semana ya a la venta. Y, bueno, pues muy orgulloso. Sumándome también un poco a lo que dicen los compañeros, que en épocas de crisis, pues hacer este esfuerzo para que los municipios también no se hable solo de los malos momentos, sino que tengamos un ratito para el ocio y para disfrutar de esta gran cantante, que afortunadamente es nuestra, que es de nuestra tierra y que estamos, como dije antes, encantados de recibir en La Palma. Muchísimas gracias a todos. El próximo 17 de agosto disfrutaremos todos los herreños de Rosana en concierto. Es un gran honor recibirla en nuestra isla, primero que nada, porque siempre nos enorgulló contar con artistas canarios y más aún cuando se trata de artistas como Rosana, que siempre nos muestra su lado más solidario. Desde el Cabildo del Hierro queremos mostrarle nuestro más sincero agradecimiento, ya que su concierto en el Hierro será especial, pues además de disfrutar de su música, donará la recaudación de dicho concierto al Cabildo de Usela del Hierro. Nuestra institución pondrá en marcha un plan de empleo que queremos denominar Plan de Empleo Rosana. Sin más, también quisiera manifestar que este es el segundo plan de empleo que se va a realizar en el Hierro gracias a Lanzarote. El primero de ellos a través de una donación del Cabildo de Lanzarote al Cabildo del Hierro, con el que tenemos un plan de empleo en marcha que ejecutaremos en breve. Sin más, pues agradecer sinceramente desde el Cabildo la sensibilidad que han tenido a la gente de Lanzarote con nuestra isla. Muchas gracias. A nosotros en Santa Cruz de Tenerife nos toca cerrar la gira, ¿no? La verdad que tener a Rosana en Tenerife, donde tiene miles de seguidores, es todo un lujo. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero probablemente Rosana lo sea. Y yo creo que ejemplo de ello es que haya conseguido, Rosana, haya conseguido a través de los organizadores, a través de la inestimable colaboración de los patrocinadores, haya conseguido unir a cinco islas. Unir a cinco islas en lo que yo creo que es muy importante. Decían compañeros y compañeras que me precedían la palabra, que tenemos que cuidarnos un poco de los tiempos duros, difíciles, y tener un hueco de diversión, de cultura, de ocio. Y yo creo que el que Rosana una a cinco islas es todo un ejemplo. Yo creo que son ejemplos a seguir. Y en cualquier caso, el 18 de agosto yo creo que deleitará a todos los chicharreros con su magnífica interpretación. Agradecer a la organización que se haya acordado de Santa Cruz, de Tenerife, agradecer a SICAR, que apoye eventos culturales como estos, y felicitar, por supuesto, al resto de compañeros y compañeras donde van a disfrutar de Rosana. En cualquier caso, va a ser un concierto, en Santa Cruz va a ser un concierto al lado del mar, en pleno verano, el 18 de agosto, y yo espero que sea todo un éxito. Se está trabajando para ello, y desde el Ayuntamiento de Santa Cruz, pues hemos brindado el apoyo que hemos podido. Gracias. El concierto del Hierro va a ser grabado por Radio Televisión Canaria y será emitido en fin de año antes de las campanadas. Y otra que el 9 de agosto, la víspera del concierto aquí en Lanzarote, del inicio de gira, estará aquí Rosana y dará una única rueda de presa en Canaria, en las instalaciones de SICAR, con su consejero delegado. Y en este caso también estará acompañado del director general de Radio Televisión Canaria y en este caso al alcalde de Tía. Gracias. 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 Gracias.